Congreso y Campeonato Nacional Charro 2018 Licenciado Carlos Mier Macías Miércoles 17 de octubre, antes de iniciar la competencia matutina se realizó la mesa de trabajo correspondiente al Colegio Nacional de Jueces Este museo lo hemos puesto aquí en el Museo de Campeonato Nacional Charro Zacatecas y viene de México que perteneció al emperador Maximiliano de Esburgo Como vieron ustedes, es parte del museo que tenemos aquí en Zacatecas invitamos aquí a la gente que venga a visitarnos Y para este próximo viernes 26 de octubre llega uno de los atractivos más esperados en este Nacional Charro Zacatecas 2018 es el concierto que habrá de ofrecer la banda de música Calibre 50 evento que habrá de celebrarse en las instalaciones del lienzo monumental de Zacatecas en punto de las 9 de la noche Siente la tradición y haz tuyo el deporte más mexicano Congreso y Campeonato Nacional Charro 2018 Licenciado Carlos Mier Macías ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!